es el título de nuestra conferencia en esta tarde errores económicos y les pido que abran su biblia a ustedes los que no ven por televisión en el capítulo 13 de romanos versículos del 7 al 8 dice así paguen a todos lo que deben al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra no debáis nada a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley el 29 de septiembre de este año del 2008 la bolsa de valores dow jones cayó 777 puntos yo decía en una conferencia anterior que no es una coincidencia de que el día que cayó en 777 puntos la bolsa de valores es el día que se estaba celebrando el rosh hashana que es la fiesta de las trompetas de israel así que de una forma coincidencial dios está mostrándonos de qué forma el mundo comienza a caer y de qué forma las fiestas de israel que la mayoría caen en el mes de septiembre es yon kipur las trompetas y su cot es el mes también cuando nació jesucristo jesucristo nació en el mes de septiembre todos sabemos que no nació el 24 de diciembre esto es una fecha simbólica que el papa gregorio cuando cambió el calendario solar estableció como la fiesta del rey sol y nosotros los cristianos celebramos el 24 de diciembre para aprovechar verdad en juntarnos en darnos regalos en hablar de cristo y pues para nosotros lo más importante es que ya nació en nuestro corazón así que no importa el día que lo celebremos lo importante es que haya nacido en tu corazón pero al mismo tiempo que esto sucedió en nueva york de repente como un efecto dominó comenzamos a ver de qué forma todas las naciones del mundo estaban tan interconectadas con los bancos americanos que actualmente casi todas las naciones del mundo china, japón, en europa, inglaterra, alemania, italia la única que se salvó fue francia es la única que mantiene una no recesión japón ya entró en recesión alemania, inglaterra, italia, españa sobre todo la forma como estaban interconectados con la economía americana y esto es absolutamente lógico partiendo del punto de vista de que se convirtió Estados Unidos en los últimos 60 años casi desde 1945 después de la segunda guerra mundial nadie pudo competir contra la economía la posición militar la política de los Estados Unidos de Norteamérica a través de todas las épocas ha habido siempre naciones o imperios que han sobresalido sobre los demás bueno ahora ante nuestros ojos para que las profecías bíblicas se cumplieran Estados Unidos ha comenzado su derrumbe su decaimiento su totalmente la forma como está minimizando y leudando su economía para que Estados Unidos ya no ocupe la primera el primer lugar en su supremacía política, económica y militar ¿por qué? porque hace 2600 años este libro que tengo en mis manos que se llama La Biblia profetizó que antes de que Jesucristo regresara no iba a ser Estados Unidos la última potencia no iba a ser Rusia no iba a ser Inglaterra no iba a ser la China como muchos dicen o el Japón sino que antes de que Cristo regrese la Biblia estableció que iba a haber 10 naciones que se iban a unificar de las naciones que formaron el antiguo imperio romano si vemos la historia y un mapa casi toda Europa Inglaterra el norte de África e Israel Siria Jordania y Libia formaron parte del antiguo imperio romano ante nuestros ojos en Europa se comenzó a formar en 1957 con Jacques Delors un francés economista el primer paso para formar el mercado común europeo actualmente ya son casi 27 naciones las que forman este bloque político económico de más de 500 millones de personas que nadie puede competir con su producto interno bruto y donde ya no hay aranceles donde el pasaporte de un español no les sirve ya para pasar a Francia todos tienen el mismo pasaporte franceses italianos cruzan las fronteras porque son europeos los europeos que entran a Estados Unidos no necesitan visa como nosotros necesitamos visa para entrar a Estados Unidos en fin ante nuestros ojos Europa comienza a surgir bueno la Biblia dice que si actualmente por ejemplo en Estados Unidos ante esta última elección que acaba de tener han votado por un hombre que no ha hecho nada no ha hecho absolutamente nada el candidato que ganó la presidencia no ha ganado ninguna guerra no ha sobresalido en la segunda guerra mundial ni en la de Vietnam no ha hecho ninguna labor social ni altruista para el país y sin embargo la gente se está inclinando hacia él como la esperanza el salvador de la economía norteamericana sin que haya hecho nada ni haya demostrado a este momento nada ahora imagínense ustedes cuando surge el anticristo y haga señales y milagros y prodigios mentirosos el mundo está preparado para hincarse delante de él y decirle quien como tú como dice Apocalipsis capítulo 3 entonces si a un hombre que no ha hecho nada la gente ya lo ve como un dios que será de ese personaje el anticristo que traiga la solución a la economía internacional que traiga la solución al problema entre árabes y judíos que traiga la solución ante el flujo del petróleo al occidente al flujo del gas al occidente y que se nivelen las circunstancias y cuando digan paz y seguridad cuando el mundo crea ya que gracias a este hombre el anticristo ya podemos como dice en lucas 12 la historia del rico insensato alma mía muchos bienes tienes descansa porque ya no tengo por qué preocuparme cuando el mundo diga ahora otra vez la economía se recobró ya no tengo por qué preocuparme ya ni a la iglesia tengo que ir entonces vendrá dice primera de tesalonicenses capítulo 5 destrucción repentina como ladrón en la noche y no podrán levantarse vendrán años de tribulación y los juicios de Dios como nunca se habían visto esta caída y este colapso de la economía actualmente nos está preparando Dios para que los próximos años esta no es la caída que habla de Estados Unidos que habla la Biblia perdón esto no es el colapso económico de Apocalipsis 16 de los sellos que habrá una libra de trigo por un denario y dos libras de trigo por un denario donde habrá un hambre increíble en el mundo esto es solamente un inicio donde esta economía vuelvo a repetir se va a recuperar porque se va a recuperar porque va a ser lo que le va a dar la entrada al anticristo pero Dios a través de lo que está pasando ahorita en el mundo nos está llamando la atención a los cristianos para que nosotros comprendamos algo el 60% el 60% de las parábolas de Jesucristo están relacionadas con el uso del dinero la administración de nuestros bienes materiales es tan importante para Dios que las enseñanzas que Jesucristo dio las relacionó en un 60% en la sabiduría que necesitábamos tener para administrar nuestro dinero y ahorita en esta época que estamos viviendo el mundo está buscando que ahora y si se convierte una sola moneda y si se devalúa el dólar y si cae el petróleo y donde puedo comprar ahora chelines o no sería mejor en lugar de euros con la evaluación de dólar comprar euros no sería mejor comprar libras esterlinas podríamos invertir ahora en bienes y raíces o comprar más propiedades y es increíble que haya cristianos o que por lo menos se digan y se llamen cristianos que piensen de esta manera porque si realmente te llamas cristiano y crees a este libro que se llama la Biblia tú sabes muy bien que la única forma en la que tu casa se salve y mi casa se salve y cuando vengan tiempos peores no padezcamos hambre es invirtiendo donde el orín y la polilla no corrompen en el reino de Dios cada peso que tú inviertas en el evangelio y en el reino de Dios como Dios no es deudor de nadie te será regresado cien veces más lo que tú sembraste y esta es la razón por la cual en esta mañana esta tarde quiero compartirles a ustedes algunos principios de errores de administración del dinero en la cual muchos todos nosotros hemos caído para que podamos levantarnos y no vivir en incertidumbre ni en en deudas ni con problemas financieros que muchas veces hasta el divorcio producen en un matrimonio y que ya no tienes que tus hijos tienen que salir de la escuela para meterse a trabajar etcétera etcétera y todo porque porque no oímos a la palabra de Dios vamos pues a ver pues la importancia de conocer estos principios para vivir una vida llena de tranquilidad de seguridad sin temor del futuro el primer error que podamos cometer en la vida cristiana es endeudarse endeudarse proverbios capítulo 22 versículo 7 dice el rey salomón en proverbios 22 versículo 7 proverbios 22 versículo 7 el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta en otras palabras Dios le había prometido a Israel hijos míos pueblo mío yo quiero que seas cabeza y que no seas cola yo quiero que tú prestes y no quiero que tú pidas prestado yo quiero que seas cabeza y no quiero que te pisen y que seas los pies pero si ustedes obedecen mi palabra y siguen mis mandamientos joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan en otras palabras que nos dice la biblia cuando existe alguna persona que se llame cristiana y que llegue la necesidad de pedir prestado significa que esa persona tiene un problema de administración del dinero dos significa que esa persona no está usando con sabiduría los bienes que Dios le ha concedido administrar tal vez está robándole a Dios sus diezmos y tres puede ser también que esa persona esté robando y no haya pagado o pidió prestado antes y no ha pagado lo que él debe por lo cual la maldición lo comienza a seguir durante toda su vida porque la biblia dice el pecado te alcanzará Dios no quiere pues que sus hijos vivan con deudas y las razones detrás de este mandamiento existe la sabiduría de Dios que hay de malo convivir con deudas bueno en primer lugar puedes ser explotado económicamente y mantenerte continuamente en deuda porque tus intereses de tu tarjeta de crédito o del préstamo que solicitaste comienzan a subir tan rápido que pierdes el trabajo y lo único que has pagado es el interés principal sin que hayas acabo de pagar ni la letra de tu coche ni tampoco la letra de tu casa ni tampoco la cosa que tu pediste prestada en eeuu por ejemplo cuando mi esposa y yo llegamos hace dos años llegamos a un sistema que ahorita vemos que se está derrumbando donde cuando yo llegué a eeuu pastores amigos míos me dijeron fíjense ustedes nada más cómo podemos llegar a aceptar algo aunque sea antibíblico porque ya es normal en la cultura me dijeron cristianos en eeuu armando aquí no vayas a comprar al contado eeuu es un país donde necesitas historial así me dijeron historial crediticio y donde cuando tú compras a crédito y pagas tu historial crediticio sube para que cuando vayas a comprar otro coche o otra casa o cualquier otra cosa o licuadora o lo que sea checan tu historial y si has pagado tus deudas entonces puedes sacar a crédito lo que quieras en otras palabras estados unidos fue un país fue verdad porque ya la gente está abriendo los ojos donde todo el poder adquisitivo lo tenías en tus manos que quiero un corvette con mil dólares y 200 dólares al mes tienes un corvette una casa de 350 mil dólares deme 30 30 mil dólares y me paga usted en 50 años etc etc y la gente comenzó a balanzarse quiero esto quiero esto porque el mundo nos lo ofrecía con facilidades de pago y ahí vamos de baboso nosotros de mensos nosotros a creer lo que el mundo dice y no lo que dice la biblia y de repente viene el ramalazo viene el juicio de dios contra la ambición de los banqueros contra la ambición de la gente y entonces la gente comienza a reaccionar y más de 750 mil viviendas solamente en el estado de california nevada y la florida han sido embargadas 750 mil casas les han sido arrebatadas a personas que no pueden pagar ya los intereses no quiero que le deban nada a nadie dice el señor lo mejor en la vida verdad es comprar al contado ahora si tú tienes un buen trabajo y tienes la oportunidad de comprar una casa o un terreno y dar el 30% del terreno y tú sabes que en cinco años lo puedes pagar y que si tú te mueres no le vas a dejar la deuda a tu esposa porque tu esposa que vas y tú te mueres y cuelgas los tenis entonces sería una irresponsabilidad tomar una deuda cuando no tienes un colchón para poder pagar esa deuda y que te puedas quedar a la mitad y te confisquen tu embarguen aquella propiedad o aquel bien material que tú pensaste que podías tener en segundo lugar cuando nosotros debemos nos descalificamos para servir a por una mala conciencia la biblia dice no debáis nada a nadie imagínate que como pastor yo te encontré algún día y alguien me dijera pastor págueme lo que me debe imagínate verdad pues tendría yo un mal testimonio contigo porque porque te pedí prestado y no te he pagado y así pasa cuando nosotros llegamos ahí a la mesa también de cassettes me fí estos cassettes y durante el último año te has hecho pato has evadido el hermano te has hecho tonto y crees que a dios se le olvida que pediste prestado hace un año a tu cuñado o a tu cuñada o a tu tía o a tu abuelo o a un cristiano y ya tienes un año dos años que no has pagado eso que pagaste y te no te cobra verdad o ya te perdonó la deuda etc etc y tú no has venido para decirle mira te debo 50 mil pesos no he tenido dinero no he tenido trabajo pero sabes que te voy a dar 25 pesos a la semana te voy a dar 50 pesos a la semana pero yo quiero verdad limpiar mi conciencia delante de ti para no ser descalificado y servir en el reino de dios no podemos servir deber dinero y servir a dios tenemos que pagar lo que nosotros hemos pedido prestado que hace cinco años paga tu deuda porque si tienes una deuda de hace cinco años a alguien que le pediste prestado y crees que a dios se le ha olvidado por eso muchos de ustedes que me escuchan se encuentran en problemas económicos porque tus pecados te han alcanzado y te alcanzan a los seis meses te alcanzan a los dos años te alcanzan a los cuatro años o te alcanzan a los diez años pero lo que sembramos no podemos burlarnos de dios lo vamos a recoger no debamos dinero tratemos de pagar lo que debemos en el libro de proverbios capítulo dos la sabiduría que dios le dio a salomones maravillosa y veamos un ejemplo en el capítulo dos de proverbios dice hijo mío si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría la sabiduría si inclinar es tu corazón a la prudencia si clamar es a la inteligencia y a la pudiera a la prudencia dires tu voz si como a la plata la buscares en otras palabras si así como buscas hacer negocios si así como buscas hacer dinero si así como buscas ahorrar para que no te falte si así como buscas y creer que a través de las tranzas te puede ir bien en la vida si así como buscas tener dos trabajos para que te alcance y trabajar doce horas si así con ese ímpetu con ese vigor con esa energía buscar la sabiduría y a como la plata la buscares entenderás entonces el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios la Biblia nos dice que en lugar de buscar síganme con mucho cuidado aquí en lugar de buscar hermano como en Estados Unidos mi esposo y yo hemos visto en Estados Unidos el 90% de los matrimonios americanos los dos trabajan el 90% en 1950 era el 2% casi en medio siglo la mujer entró a la sociedad a ocupar la posición que al hombre le corresponde ir a proveer y trabajar la mujer en su casa con sus niños y puede trabajar como la mujer virtuosa en su casa con lino vendiendo haciendo negocios etc pero no cuando tiene niños chiquitos pero entonces vino la necesidad de que queremos tener una casa y más grande pues ahora los dos vamos a tener que trabajar y los niños bien a la guardería generación 60 70 80 que le llaman los booms en estados unidos donde crecieron los muchachos sin papá y sin mamá criados en la guardería cuando es cuando más necesitan a la mamá los menores de 7 8 años de edad porque porque comenzamos a entrar en la carrera de querer tener más en la ambición de querer alcanzar un nivel que no podemos alcanzar con el ingreso de uno solo de los cónyuges el 90 por ciento de las mujeres ahora en estados unidos trabajan dice dios aquí en proverbios que no necesitamos nosotros afanarnos tanto por buscar más trabajos o más negocios o donde invertir sino que simplemente fue porque lo que les dije síganme con cuidado nos preocupemos en ser sabios en buscar sabiduría la sabiduría solamente puede ser encontrada en la palabra de dios porque nos dice la biblia que la sabiduría es más preciosa que la plata y que el oro porque si yo alcanzo en la vida el dinero y tengo dinero y hago negocios y me va bien y no tengo la sabiduría de dios no voy a saber cómo administrar lo que tengo y lo voy a desperdiciar viviendo perdidamente haciendo cuando me de cuenta ya lo que tengo ni lo disfruté ni lo invertí porque no tuve sabiduría cuando nosotros tenemos dinero en la vida cuando tenemos fama cuando tenemos popularidad cuando tenemos o alcanzamos un nivel x en la biblia sin haber tenido sabiduría nos echa a perder el dinero nos echa a perder el aplauso nos echa a perder la fama nos echa a perder el poder y la popularidad porque el ser humano no está capacitado para recibir nada sin dios cristo lo dijo en juan 15 4 separados de mí nada podéis hacer separarnos de la sabiduría es separarnos de cristo porque en cristo dice colosenses 2 están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento entonces que triste que en la vida puedas prosperar y tener éxito en tus negocios sin haber tenido sabiduría porque no vas a saber qué hacer con el dinero y el dinero que dios nos da no es para que solamente lo guardemos debajo del colchón y para que tenga tres o cuatro casas y no hay ningún problema en que tengas tres o cuatro casas y que tengas una casa en metepec y otra casa en san carlos y tres o cuatro coches no hay ningún problema para dios si en la misma medida le das al reino de dios lo que dios no quiere es que lo que tú tengas se convierta en un ídolo ganas un millón de dólares gloria a dios puedes vivir con medio millón de dólares claro que sí y con medio millón de dólares puedo tener tres casas cinco coches y dios no tiene problema porque el problema no es el dinero el amor es el amor al dinero ese es el problema a los ojos de dios si gano un millón de dólares y le digo si no voy a vivir con 500 mil y te voy a dar el 50% no el diezmo el 50% que va a ser dios dios me va a dar un millón y medio más de dólares el próximo año para ganar porque porque a dios ha encontrado un instrumento a través del cual él puede enviarle y abrirle las puertas de los cielos y ese instrumento nunca convertirá lo que dios le da en un ídolo esa persona es generosa está libre de la ambición y libre de la avaricia pero cuando tú nomás le guardas y le guardas y le guardas y con trabajos mides hasta el diezmo como esperas entonces que en lo poco que ha sido fiel lo mucho dios te pueda poner hermanos no nos engañemos dios no puede ser burlado lo que nosotros sembramos lo tenemos que recoger en segundo lugar el segundo error económico es irresponsabilidad en el uso de nuestros bienes proverbios capítulo 24 irresponsabilidad en el uso de lo que dios nos ha dado dice mateo 24 versículo 30 proverbios 24 versículo 30 pase junto al camino al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento he aquí que por toda ella había crecido los espinos ortigas habían ya cubierto su faz su cerca de piedra estaba ya destruida recuerden todo por la pereza miré y lo puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo un poco de sueño cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco más para dormir así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado dios en este pasaje nos ilustra lo que la negligencia y la pereza puede ocasionar cuando dios nos da un coche si dios me da un coche en ese momento me hago responsable para darle mantenimiento a mi coche cambiarle el aceite arreglarle los vidrios que no traiga llantas ponchadas que no traiga llantas lisas y conforme vayan saliendo los defectos se los voy arreglando porque necesito que ese coche me dé un servicio pero si comienzo la puerta le suena el motor le suena el techo se está cayendo ahí se va etcétera etcétera eres un perezoso eres un negligente eres uno que dice mañana si dios te dio una casa y tu casa tiene una gotera desde hace dos o tres desde hace dos o tres años o de hace seis meses y tu esposa te dice la chapa ya no funciona de la casa y la cocina tiene esto y ya tenemos la puerta del fedor que está cayendo etcétera etcétera y tú ahí se va mañana quiero decirte que eres un irresponsable en el uso de los bienes que dios nos ha dado porque lo que dios nos ha dado no es de nosotros somos administradores entonces es importante que dios me dio un saco verdad y ya tiene un hoyo lo mando a surcir inmediatamente tengo zapatos los tengo que traer boleaditos para que me duren se le cayó la suela cambiarle la suela llego a mi casa y no habiendo los calcetines que se paran como queso manchego ahí de tres días que no te los has lavado verdad la lavadora cuido mi ropa la doblo la guardo me preocupo por ello porque porque si ve dios que en mis cosas pequeñas como mi ropa mi ropa interior mis camisas mis corbatas ahí se va y ahí lo tiro y no lo cuido y no importa las manchas que tenga ni me ocupo en ello ni en mi casa ni en mi coche ni ninguna otra cosa como espero entonces que dios me dé más esta irresponsabilidad en los bienes es un pecado muy grande porque es nuestra responsabilidad cuidar todo lo que dios nos ha dado dándole el cuidado el mantenimiento adecuado a la casa al carro a la ropa a nuestro cuerpo ya tienes cuatro años con esa panza caminando así y que nuestro cuerpo es el templo del espíritu santo y le sigues con tienes esa panza de hace cuatro o cinco años y sigues comiendo birria en la noche patitas de porco en vinagreta a las doce de la noche pizza hot a las dos de la mañana medio litro de helado grasa azúcares etcétera etcétera que eres un irresponsable con tu cuerpo no lo estás cuidando porque crees que tu cuerpo es tuyo tu cuerpo no es tuyo 1 Corintios 6 19 y 20 que no sabéis que vuestro cuerpo es el espíritu santo el cual no sois vuestros habéis sido comprados por precio glorificar a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios entonces yo adquiero responsabilidad oh dios mi cuerpo es mi máquina me transporta me lleva a todos lados lo voy a tener que cuidar porque si me falta la salud pues voy a tener que caer en el hospital o acabar acá o acabar allá y necesito mi cuerpo necesito energía necesito ánimo y si no tengo energía no tengo ánimo y somos lo que comemos pero tú síguele con tu coca cola siguen con sus bebidas securadas ahora están debidas las bebidas monster por cada monster que te metes te metes un 2% de elementos cancerígenos no solamente me tomo un monster a la semana o un red bull a la semana y si lo juntan en 6 meses en 8 meses vas a tener cáncer del páncreas cáncer del hígado ¿por qué? porque es puro químico que energía ni que energía pamplinas puras papas energía energía te la da la proteína energía te dan los carbohidratos energía te da la fruta energía te dan el coliflor la brócoli las verduras eso es lo que nos da energía y beber 3 o 4 litros de agua diarios pero hemos abandonado nuestro cuerpo hemos sido unos irresponsables pero viene un hermano que dice que ora por los enfermos hermano sáneme mi ombligo para que me baje de peso y si no puedo bajar de peso las farmacias están llenas de pastillas de drogas para bajar cualquier pastilla que te vendan para bajar de peso es una droga que no te vengan con cuentos charros es cualquier chocho que te metas y que te digan para bajar de peso no es cierto no es cierto de peso no hay dos cosas más que bajar de peso dejar de comer y ejercicio todas las demás cosas son químicas y antinaturales no te hagas el tonto la tonta tú misma irresponsabilidad en el uso de nuestros bienes de lo que Dios nos ha dado si usamos bien lo poco que tenemos recibiremos más pero si lo poco que usamos está mal también nos será quitado dicen proverbios capítulo 25 perdón en Mateo capítulo 25 versículo 29 Mateo 25 29 el Señor Jesucristo hablando ya de los últimos tiempos y de la situación de los últimos tiempos dice Mateo 25 29 porque al que tiene le será dado y tendrá más tiene salud ahorita tiene salud ahorita no me levante la mano tiene salud ahorita te va a dar Dios más salud porque la tienes porque te has cuidado no tienes ahorita salud Dios no te va a dar más salud porque no has querido tenerla y aún la falta de salud que tienes Dios permitirá que te pongas más grave todavía por haber descuidado el templo del Espíritu Santo Dios no puede ser burlado lo que Dios nos da Dios es para que lo usemos y al que se le da y lo usa le da más y al que no tiene salud al que no tiene dinero eres pobre vas a ser aún más pobre no tienes salud vas a tener te vas a poner te vas a enfermar y te enterramos mañana tienes salud Dios te va a dar más salud tienes dinero ahorita y lo estás usando para el reino de Dios espera que Dios en cualquier momento te dé y te multiplique más lo que tienes porque es una ley espiritual y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta en tercer lugar el tercer error económico es una vida centrada en el dinero que es el error que hemos visto desde septiembre 29 vean ustedes la historia que les voy a contar que nos ilustrará las palabras de advertencia del Señor Jesucristo en 1921 se reunieron nueve de los empresarios más ricos multimillonarios de los empresarios y y y y y y y Gracias por ver el video. Y más prominentes de los Estados Unidos en el hotel Edgewater de Chicago, Illinois, en 1921. ¿Cómo terminaron estos 10 hombres, los más millonarios, los más prominentes, los más ricos de esa época en los Estados Unidos? Escuchen esta historia de la vida real. Iván Kruger, fue la cabeza del más grande monopolio americano, se suicidó. Jesse Livermore, el más grande especulador de Wall Street, se suicidó. Charles Schwab, presidente de la compañía U.S. Steel de Acero, murió en la bancarrota y vivió los últimos años de su vida con dinero prestado. Samuel Insul, presidente de la compañía más grande de utilidades, murió como fugitivo de la ley y sin dinero en un país extranjero. Howard Hobson, presidente de la compañía más grande de gas, se volvió loco en un manicomio. Arthur Cotton, el más grande especulador del trigo, murió en total bancarrota. Richard Whitney, presidente de la Bolsa de Nueva York, fue enviado a la penitenciaría federal de Sing Sing por el resto de sus días y murió de cirrosis. León Frasier, presidente del Banco Internacional de Settlements, se suicidó. Alberto Fall, miembro del gabinete presidencial, fue perdonado en la prisión para que pudiera morir en su casa con su familia debido a la locura que padecía y a la pérdida total de sus fábricas. Y Howard Hughes, el hombre más rico de la historia, murió loco en un hotel de Acapulco completamente desquiciado de sus cinco facultades mentales, de sus cinco sentidos. Todos estos hombres acabaron su vida de una forma trágica, como la historia nos lo relata. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque estos hombres centraron sus vidas en el dinero. Y cuando lo perdieron, se volvieron locos. Ya no tuvieron razón para seguir viviendo y se suicidaron. Porque se les derrumbó su becerro de oro, que había sido lo que los había sostenido durante el tiempo que ellos vivieron. ¿Y qué nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4 del 19 en adelante? Dios suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y dice Filipenses capítulo 4 versículo 11. Hermanos, yo mismo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Saben una cosa? He pasado pobrezas y estaba alabando a Dios, comiendo mis frijolitos, mis totopitos. Gracias a Dios que vivimos aquí en este petatito y en esta covachita de adobe. Pero tenemos a Cristo y cantamos irnos con nuestros hijos. Y esto no nos quita ni nos roba la felicidad. Y he aprendido también a tener mucho dinero, dice Pablo, y no me echó a perder. Alabé a Dios y le di a Dios lo que Él me daba. He aprendido a vivir humildemente y he aprendido a vivir con dinero. ¿Cuál es el secreto? Cristo que nos fortalece. ¿Estás tú listo para vivir sin dinero? Es lo que le está pasando a la economía americana. Los americanos no están preparados para vivir así. Están acostumbrados a aire acondicionado, coche, casa, todo. Y aquí verdad nos viene la pobreza a los mexicanos y aguantamos hasta que se explote el Popocatépetl y nos caiga arriba en nuestra casa. Porque estamos acostumbrados en Latinoamérica a sufrir. Ellos no están acostumbrados a sufrir y están comenzando a sufrir apenas. Porque quítales a ellos el aire acondicionado, quítales la casa, quítales el coche, quítales esas cosas, quítales los viajes. Y solamente en Texas, en la última semana que nos venimos mi esposa y yo, se suicidaron 27 personas. Y se considera que Dallas es la ciudad americana donde más millonarios habitan en los Estados Unidos de Norteamérica, en Dallas, Texas. Tierra del petróleo de los millonarios texanos que hicieron el dinero del petróleo. 27 personas se han suicidado en una semana. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a vivir sin dinero. No podían enfrentar la vida más que con dinero. Y cuando no tuvieron el dinero, yo no sé qué es esto, sin dinero, guaraches no, vivir en un petate tampoco, me mato. Y se volaron la tapa de los sesos, cuando muchas veces la ayuda nos dice que al rico no lo deja dormir el dinero. Y el campesino, oye, oye, chano, que ya cayó internet. Oye, ¿qué me importa que cayó internet? ¿Que ya cayó el petróleo? Pues que caiga el petróleo. Yo, mis chivitos y mis vaquitas, a los campesinos no les molesta. ¿Que el petróleo? ¿Que a los invertidores? ¿Waltrick? ¿Qué es Waltrick? A lo mejor así se llama una medicina. Y así viven los indígenas, ¿verdad? Creemos que nosotros, pobre indio, que no sé qué tantas cosas, pero los ricos de la ciudad viven con estrés y con chochos. Y ellos, ¿verdad? Comen maguey, comen nopales, comen todo. Y ahí están. Y creemos nosotros que somos más felices que ellos. Porque tenemos coche, porque tenemos casa. ¿Qué equivocados estamos en cuanto a qué es la felicidad? ¿Qué equivocados estamos? ¿Qué tontos somos? De creer que los bienes materiales significan algo para ser felices. Eclesiastes capítulo 6, el rey Salomón vuelve otra vez a darnos otro consejo y nos habla de una tragedia que tiene relevancia con lo que acabamos de mencionar. Dice Eclesiastes capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo. Un mal. Y muy común entre los hombres. O sea que la mayor parte de la humanidad vive así. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Y además no le falta nada de todo lo que su alma desea. Aquí tenemos un hombre que es zapatos, cómpramelos. Ese coche me gusta, me lo compro. O sea, aquí tenemos una persona que no hay nada que no pueda comprar. Todo su poder adquisitivo lo tiene en sus millones que tiene. Sin embargo, Dios no le da la facultad de disfrutar lo que tiene. Sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Así que no creas que porque ves a ese hombre en su limusina y a tu compadre viviendo en esa casa y las inversiones que tienen y ese hombre que tiene bienes y propiedades no creamos equivocadamente, no seamos tan tontos de creer que porque alguien tiene su Mercedes y tiene esto necesariamente van a ser felices. ¿Cuánta gente que nosotros vemos que tienen, como dice Salomón? Salomón? Gracias por ver el video. Todo lo que su alma desea, sin embargo son las personas más infelices y por afuera y le entrega premios Grammys, todos riéndose por aquí y por allá, divorciándose, adulterando fornicarios con sida, infelices, emborrachándose, suicidándose con Marley Monroe, suicidándose con Elvis Presley, deformándose con Michael Jackson. ¿Creemos que nosotros, que la fama, el poder y el dinero realmente hace feliz a una persona? ¿Qué tontos somos? No hemos aterrizado ni hemos comprendido los consejos de Dios. En cuarto lugar, el cuarto error económico es tratar de hacerse rico pronto. El que no tranza, no avanza. Dicen Proverbios capítulo 28, versículo 22, el rey Salomón. Proverbios 28, versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, el apóstol Pablo escribió algo semejante. Porque los que quieren enriquecerse, versículo 9, caen en tentación y lazo. Toda persona que quiera hacerse rica, que quiera buscar hacerse rica, va a caer en una trampa. Porque el diablo sabe que tú quieres y amas el dinero. Sígueme con cuidado otra vez. Si Dios, a Dios le agrada darme dinero. Si a Dios le agrada hacerme famoso, sin que yo esté buscando la fama. Si a Dios le agrada ponerme en el periódico, en la televisión, sin que yo haya estado buscando autopromoverme. Si a Dios le agrada darme dinero, cuando yo nunca he buscado el dinero, y Dios me da el dinero. Gloria a Dios. Pero cuando yo estoy buscando el dinero, yo quiero ser famoso, yo quiero ser popular, yo quiero que me reconozcan. Yo quiero ser algo para que la gente me vea que tengo poder. Y sabes una cosa, cuando tengas el poder, el poder corrompe. El dinero da poder, y el poder corrompe. Cuando tengas eso que tú querías, comienzas a labrar tu propia autodestrucción. Pero si Dios me da el poder, y me da el dinero, y me da la fama, y tengo a Cristo. Y he sido encontrado fiel en mis meses y en mis años pasados. Y ni el dinero, ni la fama, ni la popularidad me han afectado. Entonces yo puedo vivir en paz, y Dios me va a levantar todavía a otro nivel más alto. Porque sabe que si me sube, no me voy a descomponer. Porque pasé el primer escalón, y paso el segundo aire. Y al llegar a la cima, a la cumbre de la montaña, si llegamos con Dios, le decimos Padre, A ti sea la gloria, el poder, la honra, y la gloria. No somos más que siervos inútiles, y lo que tengo es tuyo, y lo tuyo lo administro nada más. Pero si tú llegas a la cumbre o a la cima en la vida, Y llegas a ser presidente, y jefe de la policía, o policía, o magistrado, o juez, o rico, o industrial, O una compañía de bienes raíces, etcétera, etcétera, Y no tienes a Cristo, ni has sido fiel antes, cuando llegues ahí arriba, Mientras más alto subas, de más alto te vas a caer. Como los hombres que acabamos de mencionar, que llegaron a la cúspide del éxito en las empresas, Y en los millones, y la mayor parte de ellos se suicidaron, o acabaron locos, Porque no supieron qué hacer, con el dinero, con el poder, ni con la fama. Dios estableció el principio de la creación, que con el sudor de nuestra frente, Comamos el pan, hasta que regresemos a la tierra. Un cristiano no puede jugar a la lotería. Si tú llegas y me regalas un billete de lotería, y me la saco, gloria a Dios. Yo no busqué comprar el dinero para brincarme el trabajo, no. Señor te prometo, voy a comprar este pedacito. En primer lugar voy a ayudar a la marchanta, porque, para ayudarla. En segundo lugar te prometo que si me saco, Señor, te doy cinco millones a ti. ¿Sabes una cosa? Ni Santa Claus te lo cree. Bonos deportivos, cosas de esas, ¿cómo se llaman los deportivos? ¿Cómo se llaman? Los pronósticos deportivos. Todas esas cosas, el cristiano no las puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos buscando hacernos rico rápido, fácil y barato. Y no es el camino de Dios. Es como los que dicen, quiero ser santo y tener poder. Voy a ir a que me toque el hermano y me ponga aquí su mano. Y ahora hablan que hay nueva unción. La unción que tienes, permanece para siempre. Siempre no tienes dos unciones, no hay tres unciones, es una sola unción. Ahora Dios quiere que esa unción nosotros la desarrollemos. Y no querramos más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere más de nosotros, no nosotros del Espíritu Santo. No, si me toca el hermano, ahora sí voy a tener visiones y voy a tener poder. No hay un atajo, no hay un camino corto a la santidad. Más que el quebrantamiento de espíritu, el arrepentimiento y vivir con humildad. Durante muchos años de tu vida. La santidad es algo que requiere de muchos años de caminar con Jesucristo. No hay un camino corto porque no es santidad a la marucha. Esta es la razón. La santidad es algo que requiere de muchos años de caminar con Jesucristo. Tratar de hacernos ricos, por lo cual las cárceles, los hospitales psiquiátricos se encuentran abarrotados, miles de millones de personas que quisieron hacerse ricas a través del secuestro, a través del robo, a través del fraude, a través del engaño, a través de la tranza, etcétera, etcétera. Y tenemos que recordar que no se puede prosperar inmediatamente cuando pones un negocio. Hermano, puse un negocio de hamburguesas y tengo seis meses y me ha ido bien. ¿Qué querías tener una cadena ya de McDonald's? ¿Saben ustedes si el que puso la cadena de McDonald's comenzó en un garage en Estados Unidos y hasta los cinco años de vender hamburguesas? Puso un local más grande, hasta los diez años comenzó a prosperar. A los quince años de vender hamburguesas comenzó a formarse la cadena de McDonald's. Y tú quieres con tu puesto de tacos a los cuatro o cinco meses prosperar. ¿Sabes una cosa? Si pones un negocio, sé honesto, no metas chicharrón por chile ni chile por chicharrón. Vende lo que tienes, un tel mecánico, no diga necesita usted un acumulador. Cuando no necesite un acumulador, sé honrado y no cobres de más y sé justo. Y vas a sufrir al principio por ser honrado. Es verdad, pero Dios te está probando. Si tu honestidad, si tu honestidad es probada y sufriste por causa de Cristo y por no hacerte rico, ni modo, me mantengo con este sueldo y estoy ganando para vivir y con mi chivo te tengo. Entonces Dios a los seis meses que vea, que Dios vea que tú eres honesto, Dios te va a dar más. Y va a crecer tu negocio, pero nunca esperes que un negocio crezca y prospere rápido. Ni trates de hacerlo por la deshonestidad. Es la peor manera de prosperar. Porque los tranzas jamás podrán en la vida prosperar. Tenemos que prosperar de acuerdo a la forma como Dios estableció en su palabra. En quinto lugar, la avaricia. La avaricia, la avaricia, el cristiano, es una persona caracterizada por su generosidad. De tal manera, amó Dios al mundo que Dios nos demostró dándonos lo que más le importaba del universo. A su hijo unigénito. Y si yo he recibido de Dios lo que más grande era para Dios y lo que más significaba para Dios y Él me lo dio a mí, ¿cómo habría yo no de ahora caracterizar mi vida por buscar a quien darle? Comida, ropa, al reino de Dios. Y comenzamos a ser caracterizados, ¿verdad? Invitamos a alguien al restaurante y pagamos nosotros la cuenta. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice pagando la cuenta. Porque Dios nos bendice cuando ayudamos a alguien que tiene necesidad. Porque Dios nos bendice cuando sembramos en su reino. Porque Dios no es deudor de nadie. Un cristiano no puede ser avaro. No hay un cristiano que pueda decir que es cristiano y no diezme. No puede ser. Hermano, pues es que yo vendo tortillas y le hago ropa. Y me gano un peso por cada pieza de ropa que yo vendo. Hermana, la bandera, usted está muy pobrecita y anda en guaraches. Y de ese peso que usted gana, ¿le diezme a Dios? No, hermano, ¿cómo quiere que diezme? Estoy tan pobre. Pues va a seguir aún más pobre. Porque de cada peso dele diez centavos. De cinco pesos, cincuenta centavos. De diez pesos dele un peso a Dios. De diezmo. Y llega a la iglesia y diga, gané diez pesos. Ahí está mi diezmo, Señor. Pero si usted, aunque sea pobre, no le da al Señor, nunca saldrá de perico perro. Nunca. Te quedarás aún y serás más pobre. Y te enterrarán pobre también. ¿Por qué? Porque viviste bajo una maldición. Viviste robando a Dios. Hay pobres avaros y también hay ricos avaros. No creamos que solamente los ricos son los que le tienen que dar dinero a Dios. Hay pobres. Muchos que me escuchan también de televisión que viven como viven por su avaricia. Por querer juntar más y por qué creer que si van a guardar más en el colchón y más en el banco, están asegurando su futuro. Las riquezas, dice Proverbios 28, son como un muro fortificado en la imaginación del rico. Y de la noche a la mañana, Dios deshace como polilla lo que nosotros tenemos y amamos. Y finalmente, en sexto lugar, la deshonestidad. Ser deshonestos. Segunda de Corintios 8, 21. Ser deshonestos. Segunda de Corintios 8, 21. Procurando hacer las cosas honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Tú trabajas para alguna compañía, sé honesto con el dinero que te dan. Te dan dinero para gastar, sé honesto con el dinero que te gastan. Te dan dinero para gastar, sé honesto con el dinero que te gastan. Te dan dinero para gastar, sé honesto con el dinero que te gastan. Te dan dinero para gastar, sé honesto con el dinero que te gastan. Te dan dinero para gastar, sé honesto con el dinero que te gastan. Cinco pesos que te gastan de más, Dios te está viendo. No nos salimos con la nuestra, amados santos. No podemos engañar a Dios. Siendo transa no vas a avanzar en la vida. Vas tal vez a corto plazo a prosperar y a tener lo que tú quieres. Pero a la larga, a la larga Dios te va a juzgar. Y tus pecados te tienen que alcanzar. La honestidad no es sólo la mejor política a seguir en cualquier negocio, sino que es la única política para garantizar el éxito en tu negocio. Sé transa en lo que vendes, sé transa en tus negocios, trata de aprovecharte la gente y te va a ir mal en la vida. A largo plazo, la deshonestidad siempre nos dañará, aunque al principio parezca que estamos ganando algo. Y actualmente vivimos en un sistema burocrático en el cual todo se arregla a través de tranzas. Sin embargo, la Biblia es muy clara al respecto. Para terminar, dice Proverbios capítulo 17, versículo 8 y versículo 23. Proverbios 17, versículo 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Versículo 23 del mismo capítulo. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Dios tratará y juzgará tarde o temprano lo que nosotros sembramos. Amados santos de Dios, les he compartido seis principios de errores en la administración de los bienes materiales que nos ha dado. Y estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora el tiempo en que estamos viviendo es precisamente el tiempo para que nosotros demostremos que verdaderamente creemos a la Biblia como la palabra de Dios. Porque la fe sin obras es muerta. De veras, de veras, de veras has dicho y has bandado con la bandera durante muchos años que soy cristiano, soy cristiano. Muchos me dirán en aquel día, señor, señor. Y hasta hablamos lengua, señor, hasta en zapoteco hablé. Echamos demonios, hicimos milagros y les diré. Nunca los conocí, hacedores de maldad, porque no hicieron mi voluntad. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que la Biblia dice, nos volvemos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Los demonios oyen y tiemblan, te ganan todavía porque tiemblan ante Dios, pero no quieren obedecer a Dios desde que se rebelaron contra Él. Y nosotros tenemos la oportunidad, esta crisis que estamos atravesando, para que ahora estemos en valle de sombra y de muerte. No vamos a tener miedo. Voy a seguir siendo honesto, voy a seguir sembrando en el reino de Dios, voy a seguir poniendo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aunque las montañas se muevan y los volcanes exploten y el petróleo caiga y caiga todo alrededor, no tendré miedo porque el Señor es mi luz, mi salvación, mi fortaleza de mi vida. Y yo sé que al final Dios no me dejará caído. Dios me levantará y me prosperará y aún más después de esta vida nos seguirá pastoreando. Padre, gracias, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad tan preciosa en la que has puesto presión sobre nuestro planeta. Una presión donde todos los que no tenían fundamentos, las casas construidas sobre la arena están siendo derribadas. Y vivimos tiempos donde están viniendo las lluvias y los vientos y las aguas. Y las casas que están fundadas sobre la roca. Que es Jesucristo, las familias y los individuos que están en la roca permanecerán de pie. Nada ni nada los podrá mover. Nada los podrá separar ni la desnudez, ni la pobreza, ni la persecución, ni la espada de tu amor. Porque han puesto tu confianza en ti, tú también les responderás cuando clamen a ti. Les mostrarás la salvación. Cuando caigan, no quedarán caídos porque tú sostienes su mano. Y porque joven fui envejecido. Y nunca mendigaremos el pan. Ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos. Porque en ti hemos confiado. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. No te exites en manera alguna por querer hacerte rico ni preocuparte por el futuro. Cada día su afán traerá. Mas buscad mi reino y mi justicia. Y yo te prometo, hijo mío, hija mía, que todo lo que te falte. Aún lo que no tienes, te lo añadiré por cuanto has puesto tu confianza en el Todopoderoso.